¡Hey amigos de TechCetera! ¿Cómo están? Este es el nuevo Yoga Book de Lenovo y vamos a hacer aquí un pequeño experimento. Es el nuevo 2 en 1 de la compañía. Es un equipo realmente novedoso y liviano. Sus dimensiones son 256.6 x 9.6 x 170.8 milímetros. Pesa solo 690 gramos. Tiene una pantalla de 10.1 pulgadas IPS LED. Pero creo que lo más interesante es el uso de su Halo Keyboard y su Real Pen. Como pueden ver aquí estamos usando la pantalla táctil que trae el dispositivo, pero además tenemos la opción de utilizar su Real Pen con un esfero que viene incluido en el que todo lo que escribamos en el pad va además a quedar digitalizado. Como pueden ver lo que escribimos en el pad queda también en la pantalla. Y entonces decidí que le iba a llevar este equipo a mi hermano, que es un gran pintor y un gran fotógrafo, para ver sus opiniones y entender un poco él desde su punto de vista qué tan útil podría ser un equipo como este. Aquí está el video. Y entonces comenzamos la prueba usando el Real Pen pero sin tinta, usándolo sobre la tablet. Es extraño dibujar en un lado para que salga en el otro. Pues dibujo encima. También se puede. Claro. Ahora, aquí no es sensible a la presión, acá sí. Acá sí. Y luego lo probamos con el Real Pen, con el esfero, de tal manera que pudiera pintar, sobre el papel, pero digitalizar eso que estaba pintando. Lo que me pareció chévere en su caso es esto. Que como usted pinta en vivo... Sí, sí en vivo. Eso está increíble. Fue eso un poco chévere. No, eso me acuerdo. Eso sí, eso sí me parece traumadorcísimo. Y acá funciona la presión, es en este lado que funciona. Me parece muy loco que aquí no. ¿Cómo se llama su tableta, la que usted tiene para pintar? Wacom. La verdad me ha encantado el aparato. Es una... Es un dos en uno diferente, es un dos en uno especial, es un dos en uno, yo creo que nuevo y revolucionario. Tiene un procesador Intel Atom, que no es, digamos, el que más me gusta, pero entiendo la razón por haberlo comprado y es las 13 horas de batería que ofrece. Vienen dos opciones, Android 6.0 o Windows 10 Home. Las dos funcionan muy bien. Creería yo que es un poco más ágil y flexible el Android, específicamente porque además la gente de Lenovo ha introducido un par de mejoras en el software para el tema de multitasking. Tiene una batería de 8500 miliamperios que dura 13 horas como hablábamos ahorita. Y la verdad creo yo que viene con todo lo que uno necesitaría para cambiar su manera de trabajar. Este no es un dispositivo solo para consumir. Este es un dispositivo para consumir, para producir, para escribir con el teclado cuando se necesita, para poder escribir a mano alzada cuando se necesita, para convertirlo en un libro o en una revista cuando uno lo necesita a lo largo del día. Y la verdad, pues yo personalmente estoy muy, muy encantado con el dispositivo. Un aplauso para Lenovo. Yo creo que este va a ser el futuro de los PCs, va a ser este. Muy bien, hasta la próxima. ¡Gracias!